Hola, yo soy Virginia de Water is Alive y voy a hacer bono hoy con los desechos orgánicos mío de mi cocina y quiero enseñarles. Estamos ya haciendo un proceso de fermentación con todos los desechos orgánicos nuestros. Este es como 30 diferentes microorganismos. Tienen lavadoras, angos y también bacterias buenas para que se ayuden a hacer un abono bueno que no se huele y para que para quitar todos los olores de la cocina que ya están saliendo de basura. Entonces hacemos en dos cubetes y uno cubete tiene agujeros, agujeros así como 20, 30 agujeros no muy grandes y este no tiene agujeros. Es muy importante que los cubetes son precisamente iguales. Si tenemos dos que no son iguales, nunca se pueden quitar la una del otro. Ya están uno, ya tiene más que un año y no puedo quitarlo. Entonces está bien pero no se puede limpiarlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo abono con todos los desechos. ¿Por qué? Porque uno que no se huele con las cosas orgánicos en la cocina y dos para salvar todos los enzimas y los ácidos, los ácidos aminos, los ácidos que no se han hecho. Se cabe, se cabe. Si está entre 10 años o 100 años, es que tenemos que cuidar lo mejor. Es de bananas y fresas y uvas y hay muchísimos más como poblanos. Oh, qué rico, un poblano. Y hay pam, 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 pam. Y pues, oh, qué rico, que pan dulce. También va pan dulce para ahí. Aquí están más frutas. Muy importante es que siempre de echar los microorganismos. Y este es como una botella de... Puede ser gratis cualquiera. No nos importa mucho de cuál es. Lo más importante es que los organismos van por dentro del cubete de cuidarlo para que no se salgan, para que no se salgan, pues, muy sucios. Aquí tenemos tomates. Entonces, casi todo. También la carne se puede va por dentro de aquí. También los cetros que no tienen mucho angus. Va por dentro. Que tenemos más poblanos. Y más cítricos. Este está bien. Carne también está bien. Pan. Que pan va por dentro. Más panes. Pan dulce. Y panes... Sandillas. Aquí tenemos cosas de lo cocina. ¿Qué? ¿Qué sigo haciendo yo? Es que cuando estoy cocinando y tengo cosas, pues, pongo como cosas de plástico, así. Y... A ver. Más. Más cosas. Es que todo va por dentro del bocaje. Y más microorganismos. Entonces, no pueden poner demasiado microorganismos. Y después, cuando está llena, este, o cuando no está llena, es importante cubrirlo para que no se entre aire. Porque el aire se lleva siempre bacterias selvajes y angos selvajes. Y así es porque cuando dejamos la comida en la cocina, ya dentro de uno o dos días, ya se pone mal. Porque el aire lleva mucho bacterias, pues, no son malas. Pero si queremos, si queremos aguardarlos bien y que no se huele. Muy importante de quitar el aire. Entonces, vamos a poner un plato. Es un plástico para guardar el plástico, el plato limpio. Y voy a... Voy a quitar el aire de aquí del cubete y ponerlo un tapón. Y este tapón tiene la fecha, tiene la fecha de hoy, tiene la fecha de cuando dos semanas. Nada más. Porque ya después dos semanas ya empiece de oler. Puede ser tres semanas, pero ese tres semanas es el límite. Dos semanas mejor. Y en el verano, un semana está bien. Entonces, importante que todo, todo, cada vez que se abren, que se cierren bien. Que no se puede entrar, entrar insectos ni aire. Entonces, para quitar el aire y para evitar que, que van a entrar insectos cuando ya está fermentando. Porque este quiere que se va a fermentar. Pues, se necesita quitar el aire y cerrarlo bien con el tapón y poner la fecha. Y la fecha que cuando vamos a poner en la tierra, dos semanas, por favor, tres, está demasiado. Poner la fecha de dos semanas. Y cuando ya tiene dos semanas, vamos a ponerlo así. Y a ver, este era Bokashi de dos semanas de hoy. Entonces, en el verano, una semana está bien. La razón que tengo en bolsa de plástico aquí es porque este cubete, este tapón no se guarda bien. Se guarda, pero se entra el aire porque no se cierra bien. Entonces, tengo que ponerlo en bolsa de plástico. Si no, se van a entrar muchos insectos. Y este está en Bokashi de dos semanas. Me parece que casi igual que el día que se puse aquí. Pero bueno, este no se huele mal. Este blanco está todos los angos que están en este spray de los 30 microorganismos. Y vamos a poner aquí dentro, dentro de algo, sí, los agujeros. Y ahí está. Ya está. Ya está muy importante poner tierra por encima. Y si tengo un cubete y este ya relleno, pero ya se nota que era como la mitad porque el proceso de decomposar, pues... pero mira, el maíz parece que se puede comer. Y bueno, se puede comer, pero no comer. Y aquí lo muy importante es poner la tierra por encima. Y aquí tenemos tierra. Yo lo compré tierra era de un metro, un cubic metro, como 25 dólares por ahí. Y vamos a poner, si tenemos un cubete de abono, pues mejor, más o menos dos, tres veces más tierra para que no se sale. Y no sé, pues ya... Insectos, no queremos insectos. Gusanos están bien. Y van a entrar gusanos, por supuesto, por el verano. Pero gusanos están bien. Están un poquito... Bueno, gusanos. Pero necesitamos gusanos. Yo soy Vicky. Yo soy con Water is Alive. Bokashi Composting es bastante importante porque podemos hacer en una escala pequeñito, como en la huerta o mediano, como aquí. Se puede poner 10 de estas completamente gratis con 4 pales. Pues completamente gratis. Y después, como un mes, se puede quitar todos los pales y todo ese suelo. Ya está suelo muy rico y se puede plantar plantas ya dentro de unas semanas por dentro, sobre el abono que hicimos. Y así seguimos salvando la tierra. ¿Por qué se falta? Por favor, échalas un poquito de ganas. Se dura muy poco tiempo y se quitan los olores malos de dentro de la casa, de la basura. Y seguimos con compasión por nuestros compañeros, por los amigos, por los niños, por los ancianos, por los animales, por la tierra y el agua. Muchísimas gracias por su tiempo. ¡Hasta la próxima!